¡Un, dos, tres! Hola, soy la dueña del teléfono Hola, lo encontré en el autobús ayer Encontré mi teléfono Creo que me hackearon Yo no fui quien puso esas publicaciones Mis conocidos creen que estoy loca Llamé a mi mejor amiga traidora No vuelvas a llamarme Ya no puedo confiar en nadie ¿Cuántos cadáveres esperan encontrar en la montaña? Si esta persona muere, la habrás matado tú Pero tú arruinaste mis planes No puedo quedarme sin hacer nada ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Simplemente levanté tu teléfono ¡No puedo quedarme sin hacer nada! S running La voluntad de tu teléfono ¡Estando en banco!